En el Ayuntamiento de Guecho abogamos por el Gobierno Abierto, un modelo de acción pública comprometido y responsable, con el que queremos tener una mejor y más cercana relación con la ciudadanía. Incorporamos principios de carácter ético, como la imparcialidad y la objetividad, la responsabilidad en la gestión, la transparencia, la honestidad y el respeto. Posibilitamos el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía y apelamos a su deber y responsabilidad en el uso del mismo. Trabajamos para hacer realidad estos compromisos y lo hacemos al servicio de todas las personas de Guecho.